Bienvenido a la clase de hoy Aquí tenemos la integral de la raíz cuadrada de 5x cuadrada menos 3 diferencial de x y esta para resolverla pues nada más decimos lo siguiente decimos que u al cuadrado es igual a 5x cuadrada u es igual a raíz de 5x diferencial de u es igual a raíz de 5x y de u sobre raíz de 5 es igual a diferencial de x Por otro lado decimos que a cuadrada es igual a 3 y a es igual a raíz de 3 Ya teniendo esto vamos a sustituir la u y la a en nuestra integral original y nos va a caer de la siguiente manera integral raíz 5x cuadrada es u al cuadrado menos 3 es a al cuadrado y diferencial de x es de u sobre raíz de 5 pues este raíz de 5 como es una constante sale fuera de la integración y queda como 1 sobre raíz de 5 y entonces ya en este momento aparece la fórmula que vamos a usar de acuerdo a nuestro formulario es la fórmula número 8 que nos dice la fórmula 8 nos dice lo siguiente nos dice integral integral es igual dice u sobre 2 pero cuanto vale u pues u vale raíz de 5 por x entonces le ponemos bueno aquí ponemos primero 1 sobre raíz de 5 que es lo que está fuera de la integral abrimos un paréntesis este rectangular dice que ahora si es u sobre 2 pero u es raíz de 5x nos ponemos raíz de 5x sobre 2 luego raíz cuadrada dice de u al cuadrado u al cuadrado cuanto es dice que es 5x cuadrada ponemos 5x cuadrada menos a al cuadrado a al cuadrado es 3 y lo dice menos a al cuadrado sobre 2 entonces a al cuadrado a al cuadrado es 3 entonces menos 3 sobre 2 luego logaritmo natural que multiplica a u pero cuanto vale u vale raíz de 5x más dice más raíz cuadrada de u al cuadrado cuanto vale u al cuadrado 5x cuadrado menos a al cuadrado cuanto vale al cuadrado 3 menos 3 y aquí cerramos nuestro paréntesis rectangular entonces resolviendo aquí integral igual esta raíz de 5 se va con esta raíz de 5 y nos va a quedar x sobre 2 raíz cuadrada de 5x cuadrada menos 3 este 1 sobre raíz de 5 se multiplica por este menos 3 medios y nos va a quedar menos 3 sobre 2 raíz de 5 logaritmo natural que multiplica a raíz de 5x más raíz cuadrada de 5x cuadrada menos 3 si y entonces nuestro resultado sería este correcto menos 3 menos 3 sobre 2 raíz de 5 logaritmo natural de raíz de 5x más 5x cuadrada menos 3 y aquí aparece nuestra constante de iteración c y este sería nuestro resultado de la integral muy bien sigamos adelante no se vaya no se vaya